En esta sección nos vamos a presentar a héroes y a heroínas de cada día. Son mujeres o hombres, niños, jóvenes o adultos que eligieron vivir las enseñanzas de Jesús de Nazaret hasta el final. Hoy vamos a conocer a San Antón. Nació en Comán, Egipto. Cuando tenía 20 años le pareció oír al Señor que le decía Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ante todo sígueme. Vendió todas sus posesiones y se lo dio a los pobres. Estuvo durante 20 años de sitio en sitio hasta que llegó a Tebas cerca del Mar Rojo. ¿Serían alucinaciones? ¿Eran tentaciones de verdad? Antonio veía por todos los lados animales que querían atraparlo. Llegó a tener miles de discípulos alrededor de él, jóvenes que querían seguir sus pasos, fascinados por su eterna sonrisa. Cultivaba sus viñas, recogía las coles, hacía esteras y pasaba la noche en oración. Antón es patrono de cerdos, vacas, burros, perros y de todo animal sobre la faz de la tierra.